Bienvenidos a este nuevo módulo del curso de biogás que está organizando el proyecto de bioenergía del INTA. Mi nombre es Jorge Gilbert, trabajo en el Instituto de Ingeniería Rural del INTA de Castelar. Así que bueno, vamos a comenzar compartiendo la pantalla e iniciando la presentación. Ahí estamos. Bueno, denominé a esta presentación destapando el potencial de biogás. Algunos colegas estamos desarrollando este tema también a nivel mundial, o sea, no centrando únicamente en la parte energética, sino viendo todas las distintas facetas que tiene esta tecnología. Buscando, vamos a hacer hincapié en lo que es sustentabilidad económica y ambiental de las plantas de biogás y siempre no olvidándonos de que tiene que ser una alternativa real para productores agropecuarios. Mi historia con el biogás se remonta hace unos cuantos años, ya en el secundario empezaba a leer del tema y desarrollé mi tesis final en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires en este tema. Y ya en el año 83 estamos dando los primeros cursos sobre el tema, ahí en Ingeniería Rural. Y ahí ven el primer manual que ya abarcamos los dos aspectos importantes, ¿no? La parte de energía y la parte de biofertilización. Bueno, hay algunos de los digestores que en aquellas épocas comenzamos a construir, ¿no? Tanto discontinuos como continuos, algunos hasta en Chile y en distintas provincias de Buenos Aires. Una de las cosas que me fascina de esta tecnología es las respuestas que nos pueden dar a muchas de las problemáticas que tenemos en los ámbitos urbanos y en los ámbitos rurales, ¿no? Apuntando ahora al ámbito estrictamente agrícola, ahí tienen un poco los temas candentes del día a día, ¿no? El suministro y el costo de la energía, lo que nos pasa con el déficit nutricional de nuestros suelos, el incremento de los ciclos agrícolas, los ciclos hídricos, perdón, con incremento de las napas freáticas y problemas hídricos, resistencia de malezas cada vez peor, los márgenes que son muy ajustados en la Argentina, en una agricultura que paga mucho impuesto y no es subsidiada. La reducción de la materia orgánica de los suelos, ¿no? El costo de los fertilizantes, el costo de reposición de fertilizantes, ¿no? Y por ende la baja tasa de reposición de nutrientes que tenemos en la Argentina, la contaminación por efluentes en napas freáticas, en ríos, en lagunas, de la producción animal y la producción agroindustrial, los altos niveles de emisiones a la atmósfera, ¿no? Los famosos gases de efecto invernadero que influyen en el cambio climático y que el cambio climático impacta duramente sobre el sector agropecuario, bueno, ahí ven una serie de síes en amarillos, quiere decir que los invito a recordar estos puntos a medida que vayamos avanzando en la charla para ver cómo de distintos ángulos aportamos a estos problemas. Esto también lo cruzamos con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible planteado por Naciones Unidas, ¿no? Hambre cero, energía asequible, acción por el clima, vida submarina, vida en los ecosistemas, terrestre, bueno, una serie de objetivos que se han planteado a nivel mundial y justamente también los invito a recordar y a reflexionar en cada una de las cosas que veamos, a ver cómo contribuyo a los distintos objetivos planteados acá, ¿no? Y ahí a la izquierda les muestro el tema de la línea de fuego, ¿no? Este, como la que tuvimos tan presente este año en la Argentina, sobre el cambio climático, ¿no? Como tenemos que hacer enormes esfuerzos para lograr una reducción significativa de los gases de efecto invernadero. Lograr sustentabilidad, ¿no? Y es imposible lograr sustentabilidad ambiental si no tengo sustentabilidad económica, ¿no? Si no tengo sustentabilidad social en el largo plazo, ¿no? Lo que llamamos la licencia social para producir, ¿no? Que tanto hemos estado batallando estos últimos años, ¿no? Con respecto a la lucha ciudad-campo en muchos aspectos. Y me gusta plantear esta pirámide, ¿no? En esta pirámide ustedes ven que tenemos una base muy ancha que nos da una idea de una gran masa de biomasa que podemos destinar a estos productos y una punta muy estrecha, ¿no? Y las dos flechas, ¿no? Por un lado, porque yo les decía, en rojo estamos viendo los volúmenes relativos, ¿no? Mercados muy competitivos y muy tecnológicos y con mucho agregado de valor tangible e intangible en la punta de la pirámide. Y en la base, bueno, un mercado más fácil, ¿no? Que tiene mayor volumen, pero que tiene menores precios, ¿no? Entonces estamos partiendo de 400, 600 dólares la tonelada hasta llegar a 30.000, 40.000, 50.000 dólares la tonelada. Para que sea sustentable nuestra explotación, nuestro negocio, que fundamentalmente manejamos biomasa, ¿no? Generamos biomasa en nuestro campo y tenemos que ver cómo la aprovechamos sustentablemente. Tenemos que hacer un mix, tenemos que ir escalando en esta pirámide y tratando de diversificar. Acuérdense esto también cuando vayamos viendo las distintas etapas de las plantas de biogás. Esto lo enganchamos con los flex crops, los cultivos flexibles, ¿no? Aquellos cultivos que nos permiten destinarlos a distintos mercados, utilizarlos de distintas formas. También está la pirámide jerárquica invertida, ¿no? La que tiene que ver con los residuos. ¿Qué hacemos con los residuos, no? Cómo hacemos la prevención y reducción, ¿no? Tratando de maximizar el aprovechamiento de esa biomasa. Cómo lo que me queda puedo procesarlo y reutilizarlo, cómo puedo recuperar de allí, minimizando lo que es la disposición final. Y acá lo cruzo con lo que es las tecnologías de conversión, ¿no? No tienen idea lo que se está invirtiendo en el mundo en todo el desarrollo tecnológico, cómo son las plantas de biogás, para lograr justamente cerrar estas dos pirámides, ¿no? Lograr por un lado mayor producto de mayor valor agregado y por otro lado minimizar la disposición final de residuos haciendo este aprovechamiento de los residuos. Y acá les presento lo que denominamos biogás hecho correctamente, ¿no? Es un término acuñado por la Universidad de Michigan en Estados Unidos y llevado a la práctica en forma muy exitosa y en gran escala en Italia, ¿no? En los últimos 5 ó 8 años, ¿no? Y lo planteamos como un desafío y una propuesta para lograr un desarrollo sustentable del biogás, ¿no? Cómo el biogás no sólo puede estar ligado a la generación eléctrica, a un programa renovar con altos precios pagados por la energía, sino de por sí puede generar productos que le permitan ser rentable como opción para el productor agropecuario y el productor agroindustrial. Acá les muestro la pisa del uso correcto de esta tecnología, del biogás hecho correctamente, ¿no? Por un lado estamos viendo cómo a través de la cobertura continua del suelo mejoramos la calidad del agua, acuérdense, ¿no? De estas famosas problemas que teníamos. Reducción de la aeración, mejora de la productividad, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el incremento que logramos de materia orgánica en los suelos a través de la aplicación de biofertilizantes, a través de un uso inteligente de los digeridos que salen de los digestores, a través de la complementación con los cultivos de cobertura, bueno, tenemos menor pérdida de nutrientes, mejor aprovechamiento del agua, mayor fertilidad y rendimientos, reducción de la huella de carbono también acá. La estabilidad económica, ¿no? Que nos brinda este mayor flujo de fondos, ya que estamos dependiendo de una mayor cantidad de productos, no solo estamos dependiendo de un solo producto, grano de soja, grano de maíz, sino una diversidad más grande. La reducción de la volatilidad de los mercados, ¿no? Porque estamos complementando mercados alimentarios con mercados energéticos, con mercados de materiales, de fertilizantes, que tienen distintas lógicas y no todos se caen al mismo tiempo. Y la valorización de los residuos, ¿no? Lo que veíamos en las dos pirámides, ¿no? Energía y coproductos a partir de residuos, emisiones que estamos evitando, ¿no? Reducción de dependencia externa, minimización del impacto indirecto del cambio de uso del suelo, ¿no? Porque estamos produciendo más en la misma superficie y no necesitamos destinar más superficie para la producción, ¿no? Con el consecuente deforestación y todo lo que tiene que ver con la degradación ambiental que produce el agrandamiento de la frontera agropecuaria a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, este esquema trata de resumir el concepto, ¿no? De biogás hecho correctamente, mi colega y amigo Bruce Dale de Michigan lo desarrolló, ahí estamos viendo las distintas flechas, cómo interactúan, ¿no? Tenemos la parte de cultivo, lo que más conocemos nosotros, ¿no? Que producen biomasa, producen alimentos y productos, producen forrajes, todo lo que es los cultivos de cobertura, que nos aumenta la cantidad de días que estamos haciendo fotosíntesis en el suelo, que estamos capturando energía solar y convirtiéndola en materia orgánica, hay un cañito violeta que va al suelo directamente, estamos incrementando el carbono en los suelos, ¿no? Vamos a ver que esto nos puede inclusive, podemos llegar a lograr emisiones negativas, quiere decir que captamos más carbono del que estamos emitiendo, ¿no? Tenemos el módulo animal ahí, ¿no? Que genera residuos que pueden ser utilizados por las plantas de biogás, ¿no es cierto? Por supuesto genera alimentos y productos y servicios para el ser humano y en el corazón están las plantas de biogás, que por un lado, bueno, están ligadas a plantas de biorefinería o plantas de procesamiento, agregando valor a la materia orgánica, estamos teniendo caños verdes que salen con biometano, un gas equivalente al metano fósil, pero con casi nula huella ambiental, tenemos energía térmica para otros usos, ¿no? Otros usos industriales, agroindustriales, tenemos energía eléctrica que podemos inyectar a la red y por otro lado tenemos biofertilizantes, tanto líquidos como sólidos, como toda una serie de productos que derivan de los influentes, de los digestores, que podemos volver al campo y cerrar esto lo que denominamos hoy la economía circular, ¿no es cierto? El famoso economía circular que no se logra de la noche a la mañana, no se logra por sólo decirlo, sino hay que invertir, y hay que invertir mucha neurona y mucha materia gris en lograr hacer funcionar estos sistemas más complejos que los sistemas simples a los cuales estamos acostumbrados. Bueno, vamos viendo un poco, le voy a dar ejemplos de Italia porque allá ya llevan 8 o 10 años de desarrollo de esta tecnología, ¿no? Ven cómo se ve la cobertura continua del suelo, cómo se almacena biomasa para el uso del digestores. Ahí estamos viendo dos planteos, un planteo tradicional de trigo y tomate, donde los puntos grises eran puntos donde se fertilizaba en forma química los suelos, y ahí vemos un conjunto de cultivos, ¿no? Que ya tenemos muchos campos en el país que están siguiendo esta tendencia, ¿no? Tenemos maíz, trigo, o trigo soja, en el caso argentino, triticales, tomate, maíz de silaje, a lo largo de cuatro años. Y los puntos azules, a diferencia de los puntos grises, implican aplicación de digeridos o efluentes de los digestores en forma de fertilizantes orgánicos. Bien. Maíz de verano, triticales y inveno, ¿cómo se ve esto que veíamos en forma teórica, no? Nosotros esto hicimos un estudio hace un par de años donde evaluamos que podíamos reemplazar toda la importación de gas del país, ¿no? alrededor de 3.600 millones de dólares por año. Se han hecho estudios ambientales completos sobre estos sistemas en operación, como les decía, hace más de 8 o 10 años, ¿no es cierto? Sería como alguien que viene a estudiar siembra directa en la Argentina, ¿no? Donde vienen a estudiar siembra directa a nuestro país porque tenemos muchos años de desarrollo. Bueno, en Italia han logrado un sustancial incremento en el carbón orgánico y nutrientes del suelo, una cobertura anual del suelo reduciendo los riesgos de erosión, han hecho posible el incremento de la actividad biológica en los suelos, han minimizado la compactación usando aplicaciones por tubería o aplicaciones mixtas. Ahí están viendo distintos campos, ¿no? Y cómo la materia orgánica entre el 2003 y el 2016, acá como ejemplo, han logrado en todos los lotes donde se ha aplicado esta tecnología mejorar el nivel de materia orgánica de los suelos. Esto también tiene un correlato en toda la parte de maquinaria y de ingeniería aplicado en este sentido, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo cómo el digerido, el digestato, tienen distintos nombres, ¿no? O el fluente de los digestores, cómo puede tener distintos usos, ¿no? Ahí estamos viendo compostaje para la parte sólida, podemos usarlo en secado, evaporación atmosférica, ¿no es cierto? Podemos hacer pellets con ellos y comercializarlo de esa manera. Con la parte líquida hay diferentes tecnologías por evaporación al vacío, por filtración por membrana, por precipitación, por desorción, que nos permite ir separando nutrientes, deshacer fertilizantes foliares, todo un conjunto de tecnologías que no se aplica de la noche a la mañana, no se genera de la noche a la mañana, pero es el camino, ¿no? Es el camino a seguir en estos temas. Ahí estamos viendo cómo desde el punto de vista de las plantas, cómo cambia la cantidad de hectáreas que necesitamos para hacer funcionar una planta, a medida que incorporamos cada vez más residuos, más coproductos, ¿no? Lo integramos más al sistema, ¿no? Para generar un meaguat con maíz solo, si solo alimentáramos la planta con silaje de maíz, necesitaríamos 285 hectáreas, y van viendo cómo esas hectáreas se van disminuyendo a medida que incrementamos la participación en la torta de lo que son residuos, de lo que son coproductos agroindustriales y agrícolas en la producción. Por lo tanto, bueno, las emisiones y créditos, ¿no? Cuando hablamos del balance total de emisiones, hay una reducción de emisiones por almacenamiento de residuos y efluentes, ¿no? Por menor requerimiento de fertilizantes. Los fertilizantes, tanto cuando los aplicamos al suelo, como lo que llamamos nosotros el ciclo de vida, que es todo lo que se emitió para extraer el gas con el cual hicimos la urea, por ejemplo, todos los procesos industriales, el transporte, la logística, bueno, todo lo que se emitió eso, a eso lo llamamos el ciclo de vida del producto. Si yo en vez de un fertilizante fósil químico estoy usando, sí, fósil también, estoy usando un fertilizante orgánico, me estoy evitando todas esas emisiones. Y lo que hoy en día está en boga en todo el mundo, ¿no? Y se está tratando de difundir en forma muy importante lo que llamamos el secuestro de carbono en el suelo, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar las plantas, utilizar los efluentes de las plantas de los digestores para fijar ese carbono en el suelo y que deje de estar en la atmósfera? Ahí lo vemos en una gráfica, ¿no? Ahí tenemos el combustible fósil en la primera columna, ¿no? En gris tenemos todas las emisiones. Las emisiones se miden en gramos de dióxido de carbono por unidad de energía. ¿No? Por megajoule en este caso. Ahí estamos viendo que estamos alrededor de 115 para este ejemplo que le estoy dando. Un biogás convencional, llamamos convencional aquel biogás que se genere con cultivos energéticos, como podría ser silaje de maíz, ya bajamos de 115, bajamos a 34. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos esta tecnología de biogás hecho correctamente? Podemos bajarlo a 10 o podemos hacer valores negativos de menos 36, menos 4, de acuerdo a qué tipo de materia prima empleamos en el funcionamiento del digestor. ¿Ven? La diferencia es mal y el potencial enorme, y vuelvo a decirles, acuérdense de estos primeros problemas que planteábamos al comienzo de la charla. Este es un nuevo servicio ecosistémico del campo, ¿no? De la producción agropecuaria, reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El biometano es una nueva oportunidad que se nos presenta, ¿no? Ahí estamos viendo cómo se plantea en la historia del desarrollo del gas, ¿no? El gas natural yendo en una curva descendente y comenzando, haciendo, reemplazarlo por el gas renovable, ¿no? A eso tenemos que apuntar a la incorporación del biometano en las redes de transporte de gas fósil. Esto es un poco cómo se compara en emisiones, ¿no? Distintos biocombustibles y vemos cómo esto es ejemplificado en la cantidad de kilómetros que podría recorrer un vehículo, y vemos que el biometano se encuentra dentro de los más altos, ¿no? Esto lo vamos a ver con datos propios que hemos elaborado. Y también acá les muestro la capacidad enorme que tienen las redes de gas para almacenar energía. En rojo ustedes están viendo la oscilación pequeña de energía, de variación de energía, que tiene una red eléctrica convencional, y en azul una red de gas. ¿Eso qué nos dice? Que la red de gas tiene un potencial gigantesco de almacenar energía. Para transformar biogás en biometano se requiere de todos una serie de tecnologías para sacarle el dióxido de carbono y quedarnos con el metano puro. Acá estamos viendo como ejemplo una unidad demostrativa en Itaipú, en Brasil, que estuvimos el año pasado en esa planta de purificación. Bueno, y los costos descendentes de diferentes tecnologías. También esto se está introduciendo en lo que es la movilidad vehicular. Ahí vemos prototipos y prototipos comerciales de tractores agrícolas funcionando con lo que nosotros denominamos en la Argentina GNC, natural comprimido, pero en este caso sería biometano natural comprimido. Bueno, en el tema de biometano también tenemos la enorme satisfacción de tener empresas nacionales como Galileo, que ha desarrollado todo este tema de los gasoductos virtuales, tanto toda la tecnología dedicada a gas natural comprimido como gas natural licuado, que se aplica a lo que es biometano, ¿no es cierto? En este caso reducimos en 600 veces el volumen, logrando densidades energéticas equivalentes al gasoil, ¿no? Ahí estamos viendo cómo el planteo de generación de gas y usos, ya no teóricos, y usos prácticos del uso del biometano en la Argentina, en la parte de minería, en la parte de consumo residencial, industrial, zonas aisladas, etc. Bien, vamos viendo ahora un estudio de caso para que vean toda esta parte teórica cómo un productor agropecuario en Italia lo convirtió en una realidad, no de un año para otro, lo que les voy a mostrar lo hizo en cerca de 8 años de desarrollo, ¿no? Estaba viendo dos plantas de biogás que tiene este tambo de 250 vacas, la parte de almacenamiento de biomasa, la primera planta la construyó en el 2008, la segunda en el 2012. ¿Qué produce este campo hoy en día? Bueno, hoy en día parte de la leche, bueno, diría un tambo que va a producir leche, está produciendo cama para animales pausterizadas, o sea, digestato, que es el digerido, fertilizantes líquidos concentrados, forraje enificado en fardos redondos, enificado en forma termostatizada, servicio de ser secado a terceras y 2 megavatios de electricidad. O sea, en 8 años pasó de facturar 600.000 euros a 12 millones de euros, para que vean qué es lo que significa escalar en esa pirámide que yo les mostraba. Acá estamos viendo la diversidad de materias primas que se utilizan en los digestores. El digestor moderno se caracteriza por tener codigestión, o sea, codigiere distintas biomasas. El día que ustedes instalen un digestor, al poco tiempo comienzan a aparecer vecinos y gente cercana que comienza a ofrecerles diferentes tipos de materiales. Un silo de granos que se ardió y hay que limpiarle, hay que sacar el fondo, un silo de maíz que se echó a perder porque se rompió la bolsa o la cobertura. Infinidad de este tipo de casos aparecen, entonces los digestores tienen que tener la capacidad de ser flexibles ante esta provisión de materias primas. Inclusive he visto plantas en Estados Unidos que el productor agropecuario brindaba el servicio a restaurantes en la ruta para digerirle sus residuos, para que no tuvieran que pagar y que le retiraran los residuos. Con todos los nutrientes que venían con esos residuos, el productor fertilizaba sus campos y aparte le cobraba por el servicio. Ahí están viendo un poco toda lo que es la logística de carga y de mezcla de todos estos materiales. Comenzamos a ver los distintos productos. Ven un poco lo que es el secado de fardos, lo que es el aprovechamiento de la energía técnica, lo que son los grupos generadores, lo que son los equipos concentradores de líquidos para fertilizantes. Ahí comenzamos a ver algunos de los productos que yo les mencionaba. Se hace una separación entre la fracción líquida y la fracción sólida. La fracción sólida se seca, se pausteriza y esa celulosa casi pura se utiliza para la cama de los animales reduciendo en un 80-90% la cantidad de antibióticos que antes se utilizaban porque tienen un ambiente mucho más saludable. Bueno, con el calor de los motores de generación, ese calor se usa para secar los fardos. Ahí estamos viendo cómo se comercializan los fertilizantes líquidos, cómo se aplican con máquinas de dosis variable los biofertilizantes. La aplicación final de acampo con diferentes tecnologías de aplicación para minimizar la compactación del suelo. Acá estamos viendo cómo es la aplicación en el surco de biofertilizantes, todo hecho con control de nutrición, control de dosis de mateo orgánica en cada uno de los lugares del lote utilizando agricultura de precisión. Esto no es algo de otro mundo. Ya tenemos varios ejemplos de estos con menor cantidad de años, pero ya en plena marcha y en pleno desarrollo en la Argentina. Aquí estamos viendo algunas de las plantas que hemos estado visitando este año en Pergamino, en Menado Tuerto, en Río Cuarto, en Timbúes, en San Luis, la cooperativa Monge. Hay una infinidad de casos en la Argentina que comienzan a elaborar y a meterse en este negocio. En el caso de Timbúes, por ejemplo, es una empresa que cobra por tratar residuos de todas las plantas agroindustriales ubicadas sobre la vera del Paraná. ¿Qué formas de ingresar en esta nueva actividad? Por medio de un sistema cooperativo, en el caso de ACA en Yanquetrus, en la cooperativa Monge, por medio de asociaciones de productores independientes, como en el caso de Bioeléctrica, por medio de emprendedores, ¿no es cierto?, y desarrolladores de proyectos, de nuevas herramientas, del blockchain, que nos permite comercializar bonos, o con productores independientes, como en el caso de Tigón Buu, Micaela, Las Chilcas, etc. Formas de operación y desarrollo, ¿no? Ahí estamos viendo en la operación de la planta, se pueden hacer todas las operaciones propias, o se pueden tercerizar algunas actividades, ¿no es cierto? Y quería entrar en esto, ¿no? Como el nuevo desafío y oportunidades, el INTA está desarrollando estudios de análisis de ciclo de vida sobre plantas argentinas en operación, ¿no? Ahí resaltamos el uso inteligente de la energía, el impacto positivo de la sinergia con biorefinerías de etanol, y la reducción de emisiones en los residuos. Y ahora les quería mostrar un poco el porcentaje de reducción de emisiones, que es la última columna, ¿no? Si pudiéramos aprovechar toda la energía que genera un digestor, estaríamos logrando reducción de emisiones del 88%, ¿no? Si solo usamos la energía térmica, ya la reducción es menor, es del 49%, o si solo usamos la eléctrica, el 61%. En las plantas que analizamos, donde se aprovechaba la energía eléctrica, la energía térmica, llegaban a valores del 78% de reducción de emisiones. Y en la primera columna está la cantidad de emisiones por kilowatt hora, ¿no? Están hablando ahí entre como máximo 0,249 y mínimo 0,068. Miren la comparación con la emisión del sistema eléctrico argentino, ¿no? Que está en 0,48. O sea, la reducción es muy importante. Otra cosa que les quería traer era el tema de las emisiones en la producción agropecuaria en sí, ¿no? Estamos ahí en esta planta, en una de las plantas que analizamos, se alimentaba inicialmente con silaje de maíz. Ven que en la composición de las emisiones, los fertilizantes químicos se llevaban casi el 50% de las emisiones. Hoy en día esta planta pasó a ser alimentada con residuos de una agroindustria, o sea, dejó el silaje de maíz. Y por otro lado está fertilizando más de 1.500 hectáreas con fertilizantes orgánicos, ¿no? Lo cual, esa torta que yo les estoy mostrando ahí cambió absolutamente 100%, ¿no es cierto? Finalmente les quería comentar las distintas iniciativas que desde el INTA estamos participando, ¿no? Una iniciativa global del metano que busca la reducción de las emisiones de metano a nivel planetario, tenemos varias actividades en esa iniciativa. Un proyecto que hemos iniciado el año pasado con la Unión Europea, que se llama DIVICO, que busca promocionar y facilitar la incorporación de tecnologías europeas puntuales para determinadas situaciones, y el biogás hecho correctamente, ¿no? La sigla en inglés, biogás done right, que un poco les expliqué hoy. Bueno, con esto quería terminar la charla. Ahí les quedan los distintos links al canal de YouTube, donde hay varias charlas sobre biogás que pueden aprovechar. La plataforma de Google, donde pueden entrar los proyectos que yo les acabo de mencionar, y por supuesto, mi correo electrónico por si tienen duda. Todo sobre una de las plantas más grandes argentinas de biogás, que es la planta de Yanquetruz de la cooperativa SACA en San Luis. Gracias a todos por la atención. Gracias. 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 Gracias.